Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Creo que toca videíto navideño, hoy que tengo que hacer algunos pequeños recados de compras navideñas también, así que creo que es un buen día para hacer este vídeo que suelo hacer habitualmente, no sé, cada cierto número de meses, cada seis meses aproximadamente, os cae algún vídeo que no es el habitual, no es jugando a Magic Arena, no es delante del PC, no es estando en casa tranquilamente grabando para vosotros, sino que, bueno, solo salí a la calle, al campo, lo que sea, y os grabo. Y como tenía que hacer una serie de recados, pues he dicho, va, perfecto, bueno, vamos a hacer, me doy un paseíto y os grabo esto. Así que, nada, vamos a hablar de qué es lo que ha acontecido durante todo este año 2022, que, bueno, puede haber sido bueno, puede haber sido malo, quizás no ha sido el mejor. Vamos a centrarnos sobre todo a hablar de Magic Arena, y bueno, de Magic en general, pero sobre todo de Magic Arena como siempre, ¿no? Bueno, el año comenzaba prometiendo, comenzaba prometiendo mucho, porque al comienzo de año nos venía Alquimia, el nuevo formato exclusivo de Magic Arena digital, que parecía que iba a ser la panacea, parecía que iba a ser el nuevo futuro de Magic, y acabó siendo pues un fiasco. La verdad es que salió un poquito mal todo desde el principio. Yo debo reconocer que fui de los que apoyó el formato Alquimia desde el minuto uno, y me dije, bueno, esto es el futuro, esto va a ser la bomba, y es como podría haber llegado a ser. Pero eligieron el camino equivocado, el camino de engañar a la gente, de... Bueno, lo resumo. Dijeron que iban a sacar, después de cada colección, un mes después, 30 cartas específicas de Alquimia. Bueno, dijimos, venga, vale, te compramos otro pack de 30 cartas cada mes, después de la salida de la colección, si me lo pones a 20 euritos, que es lo habitual, ese tipo de cosas, pues venga, te lo compro, y todos contentos. El caso es que ya, el primer lanzamiento que hubo ya, no fueron 30, fueron 60 cartas. Ya el primer mes, el primer lanzamiento que hicieron de Alquimia, ya mintieron, ya de base. Pero dijimos, no pasa nada, vale, venga, saca 60 para que el formato tenga, de verdad, un poquito más de amplitud de cartas, y ese tipo de cosas, pues lo admitimos. Nadie puso mucha pega a eso. Este toque ya de primeras, los jugadores más de toda la vida de Magic, no les gustó el tema del exclusivamente digital. Yo sí lo vi como algo que le podía dar un gran futuro y una gran expansión al juego, porque pensé en Hearthstone, vale, van a copiar a Hearthstone, y van a hacer un juego más digital, pues más rápido, más dinámico. Yo incluso esperaba cambios de reglas, cambios de reglas importantes, sobre todo en el tema de quién empieza la partida, si algún jugador empieza con una moneda, cosas, no hicieron nada de eso. La verdad es que simplemente sacaron 60 cartas, algunas de ellas un poquito broken, un poquito rotas, pero bueno, como era el primer lanzamiento, yo creo que a nadie le importó demasiado. El problema es que la comunidad nunca lo aceptó, y los posteriores lanzamientos que hicieron, que no eran lo prometido, se acabarán de cargar el juego. Era imposible, era inviable económicamente, mantener el ritmo de Magic jugando alquimia, porque a los pocos meses sacaron lo de Baldur's Gate, que eran otras 300 cartas extras, otra vez que mintieron ahí, dijeron que iban a hacer 30 cartas cada 3 meses. Y no, no, a los 4 o 5 meses ya habían sacado 60 en la primera, sacaron 30 en la segunda creo, si no recuerdo mal, y luego ya era Baldur's Gate 300, y ahí dije yo, va, sí, ya, se acabó. O sea, me bajo del burro de alquimia, porque ya no solamente porque económicamente era inviable, porque a mí, aunque yo sea un creador de contenido, a mí la empresa no me da nada. O sea, tengo que pagar las cartas, vale una fortuna. Sobre todo tenerlas de salida. Según sale la colección, las necesitas como creador de contenido. No solamente por eso, sino porque realmente toda la comunidad le dio a la espalda. O sea, nadie jugaba alquimia, nadie le interesaba. Yo subí un vídeo de alquimia y no lo veía nadie, básicamente, que es la mejor prueba de que a nadie le interesa. Sí, lo veían mis fieles, los que lo veis todo, muchas gracias a los que estéis ahí. Pero fue el gran fiasco, y no quiero que este vídeo sea todo alquimia, pero que sepáis que el año 2022, para Magic o para Magic Arena en particular, ha sido un año perdido de oportunidades. La aplicación no ha recibido ninguna mejora, pero eso ya no contábamos con ello, ya sabíamos hace un par de años que no iban a hacer nada, efectivamente no han hecho nada. O sea, olvidados de modo espectador, torneos, ligas, cualquier, clanes, yo que sé, cualquier cosa así un poco mejorada, olvidados de ello, porque llevan dos años ya que no hacen nada, y, o sea, que han dado por concluido el juego, vamos, que no tiene pinta de que quieran añadir nada más, no parece que lo vayan a hacer. Y, como digo, año perdido por eso, por el formato digital que pudo ser y no fue, que, bueno, según los trackers, que son no oficiales, datos no oficiales de Magic Arena, un 5% de las partidas son de alquimia, que es poquísimo. Es un desastre para todo el apoyo que le dan, porque realmente le hacen mucha publicidad al juego, al formato, mejor dicho. Han hecho torneos importantes con ese formato, lo potencian mucho y aún así nadie lo juega. Así que datos oficiales, o sea, datos no oficiales. Los datos oficiales dicen que alquimia se juega muchísimo. Obviamente son datos falsos, porque tienen la costumbre de mentir en las cosas que no son fáciles de probar, o que no se pueden probar sencillamente. En esas cosas, pues, tienden a mentir bastante. Y, obviamente, si los trackers registran que se juegan un 5% de las partidas de alquimia, y ellos dicen que se juegan un 20 o un 25% de partidas de alquimia, pues, obviamente, lo suyo es simplemente publicidad. Yo imagino que hay alguien, un pez gordo ahí dentro de la empresa, que apostó por alquimia, su puesto de trabajo. Depende del éxito de alquimia, y por eso nos están intentando meter con calzador. Pero vamos, que no hay manera, que alquimia... Una pena, una pena porque, además, eso, según fueron sacando más y más cartas, las se iban sacando más y más rotas. O sea, es decir, parece que intentaban como enganchar a la gente a base de power level, ¿no? De sacar cartas de mucho poder, y que a ver si así la gente se animaba, le llamaba la atención y jugaban, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de... No, creo que como se llama. El pájaro este, que se juega en histórico... Se juega en histórico. El que te pone el power nine en el mazo, en las nueve cartas del pack. Bueno, eso. Vale, vamos a hablar del resto de cosas, porque al final... Es que... Uy, no ha sido un buen año, realmente. Iba a hablar de lo del 30 aniversario. El 30 aniversario ha sido un desastre, pero de proporciones... Dantescas. No he vuelto a hablar del tema. O sea, hablé de ello cuando lo anunciaron, hice un vídeo y ya di mi opinión. Mi opinión era bastante negativa respecto al producto. Y es lo que iba a decir antes, que la empresa a mí, como creador de contenido, pues no me da nada, no me ayuda en nada, y por eso tuve que dejar de jugar alquimia. Y cuando, como jugador que llevo 25 años jugando a Magic, sacan el pack del 30 aniversario y te quieren cobrar mil euros por cuatro sobres, que no son... Ni siquiera se pueden jugar. O sea, no son jugables. No se pueden jugar en torneo. Tú los puedes jugar en tu casa si quieres, pero en un torneo oficial no. Pues sientes como que... O están tomándote el pelo, o están riéndose de nosotros, o están tratando de abusar de los adictos, digamos, de los adictos del juego. Porque al fin y al cabo, abrir un sobre que vale dinero, en busca de dinero, empieza a aparecer apuestas, empieza a aparecer slots. Los tan odiados y perseguidos slots, apuestas, los juegos gacha, todo ese tipo de cosas, pues Magic se empieza a convertir un poco en eso y el 30 aniversario es un cachondeo porque dices, no, es que es un producto exclusivo, tal. No, no. Son los mismos cuatro sobres, mismo envuelto. O sea, que no han hecho... Mira, si ese 30 aniversario, en lugar de vender a mil euros cuatro sobres de basura, de cartón, de que no se pueden ni jugar, que no son legales, sacan sobres, pongamos a 5 o 10 euros, o un pack de 100 euros, o 200 euros, que incluye un... que incluye, pues yo qué sé, un tapete, un póster bonito, que incluye un... yo qué sé, un certificado de autenticidad, un... cosas, ¿vale? O sea, ya me entendéis. Dado exclusivo, cositas. Bien, lo vendes por 100, 200 euros, mira, por 200 euros. Hacen un pack bonito, completo, con cositas. Yo lo compro seguro y lo compra todo el mundo, de hecho, seguro. Yo creo que lo que han hecho además es perder dinero con... Porque si lo sabéis, no he hablado de esto en el canal, pero se ha filtrado cierta información respecto a las ventas del 30 aniversario. Y esa información no está... no está verificada, o sea, no sabemos si es cierta, es un rumor que puede ser falso. Todo el mundo lo ha dado por cierto, ya os lo digo. Yo no he hablado de él, porque mientras no hubiese una confirmación más oficial o más verídica, yo no he querido meterme en ese jaleo. Pero las... según la información oficial que rula por ahí, que todo el mundo ha dado por cierta, las ventas han sido catastróficas, o sea, no han vendido nada básicamente, se han comido casi todo lo que han imprimido, si es que han imprimido algo. Yo... yo siempre he creído que no han imprimido nada, que... primero iban a ver cuánto se vendían y luego las imprimían. Pero bueno, sea como sea, yo creo que ha sido... Bueno, yo creo no, lo dice todo el mundo y además se nota, se nota en el mercado porque no hay... no hay productores en reventa, en segunda mano, no hay nada, prácticamente nada, y eso indica que nadie lo ha comprado y nadie lo tiene. Así que un poco un desastre, una pena, no sé si lo sabéis que Yu-Gi-Oh! cumple 25 años este año y Yu-Gi-Oh! también ha sacado un pack, ha sacado también un producto especial conmemorativo de su 25... de su 25º aniversario de los 25 años de Yu-Gi-Oh! y es justo la antítesis de lo que ha hecho Magic. Son sobres a 4 euros... no es a mí. Son sobres a 4 euros... vamos por esta calle. Sobres a 4 euros conmemorativos, no sé qué te llevan exactamente, pero... porque no conozco Yu-Gi-Oh! apenas, creo que llevan cartas históricas, básicamente, sobres de 4 euros conmemorativos y la gente los comprará y la gente los disfrutará, no como en Magic, que nadie los ha podido comprar, nadie los ha podido disfrutar y así es como nos agradecen nuestro apoyo durante 30 años y habernos dejado nuestro dinero en ese juego. Así que, bueno, otra cosa mala del 30º aniversario. ¿Más cosas malas? Joder, este año ha sido muy malo. Yo pensaba... cuando empezaba el vídeo os quería comentar un poco así el análisis, el repaso al año 2022. No pensé que fuese tan catastrófico, pensé que diría cosas buenas, pero... tiene pinta de que no. Y... ¿qué más cosas? Iba a decir el tema el tema competitivo supuestamente ha vuelto con... con un chiste básicamente competitivo podemos decirlo así. Hemos pasado de tener GPs los Grand Prixers, los eventos competitivos en físico. Ya no hablo de Magic, hablo de Magic físico, igual que antes del 30º aniversario físico, sigo hablando de físico el tema de los Grand Prixers que no han vuelto realmente. O sea, alguien preguntó un día en un directo que estaba yo ¿eh, vas a ir al GP de Barcelona? No sé qué dijeron. Es que no sé ni dónde son. Y dije, ¿pero qué GP si no hay GPs? No han vuelto los GPs. No hay GPs. Y el otro, que hubo... o sea, lo llaman GPs pero no lo son. Ni se parecen en nada. Y creo que valen 100€ la inscripción. O sea, es una tomadura, otra tomadura de pelo más. Va a pagarte 100€ por ir a jugar a las cartas. Bueno, el caso es que los torneos de ese estilo en Europa estaban rondando 1000, 1500 jugadores, muchos de ellos. Y creo que el que hicieron tuvo 500 jugadores. A pesar de llevar dos años y medio sin hacer ninguno de esos torneos. Que se supone que la gente estaría con mucho hype, muchas ganas y que habría mucha más gente. O sea, a pesar de ese hype, 500 jugadores. Eso significa que en el siguiente en lugar de 500 pues habrá 400 y luego 300 y se van a quedar en torneos pues testimoniales para los que todavía creen que el Magic Competitivo existe cuando ya no existe. O sea, ya se han encargado de destruirlo. Otra cosa mala, madre mía. Venga, a ver, otra cosa mala. Es que son todo malas. Hace un par de meses, ya lo sabéis, también lo comenté aquí en el canal muy por encima, salieron reportes financieros de Bank of America criticando la situación económica de Hasbro, que Hasbro es la dueña de Magic y poniendo a la empresa a caer de un burro, básicamente. Ha perdido la mitad, casi la mitad de su valor en bolsa en este año 2022 Hasbro. O sea, mala cosa. Y encima en Bank of America culpaban básicamente a Magic. O sea, Hasbro, ya sabéis, Hasbro es una empresa muy grande, muy antigua y que tiene juegos muy importantes, pues siempre digo Monopoly porque seguramente sea el más conocido de todos ellos, pero creo que, yo qué sé, Mr. Potato creo que también es suyo, cosas así de ese estilo, ¿vale? Bueno, el caso es que es una empresa histórica y que todos en nuestra casa tenemos productos de Hasbro, todos. Es imposible que no tengáis ningún producto de Hasbro, todos tenemos algún producto de Hasbro en casa porque fabrican muchas cosas muy importantes y tal. Y bueno, pues Bank of America y esto ya no es a nivel juego, a nivel Magic, esa gente no sabe ni qué es el juego de cartas ni de qué va lo de Magic ni nada, ¿vale? criticaban el estado financiero de la empresa y criticaban la sobreimpresión de cartas por parte de Magic, de Wizards of the Coast y básicamente culpaban el estado de Hasbro a Magic, no hablan de ninguna otra empresa, básicamente. Hasbro tiene 50 empresas, una de ellas es Wizards of the Coast que es la dueña de Magic y en particular se centraban en Magic porque Wizards of the Coast tiene Magic pero también tiene Dungeons & Dragons, por ejemplo. No sé si tiene algún juego más porque tenía alguno más pero yo creo que han ido cerrando. Yo creo que ya no tiene más juegos ni nada, Wizards of the Coast se ha quedado con Magic y Dungeons & Dragons, nada más. Y bueno, el caso es que tenemos mala pinta, ¿vale? Se estuvo hablando mucho, mucho tiempo del estado financiero bastante malo de Hasbro y hicieron incluso una rueda de prensa, salió Hasbro a decir que no, que todo va perfectamente y que estaban imprimiendo el número de cartas correcto. Todo esto también surge, bueno, este comentario que os estoy haciendo surge de todo lo que se habló acerca de la cantidad de cartas que imprimen cada año. Todo esto es de Magic Físico pero he pensado una cosa que al final lo que ocurre en Magic Físico también afecta al Magic Digital, a Magic Arena. Si Magic Físico va bien, Magic Arena pues posiblemente también vaya bien porque están entrelazados, es el mismo juego básicamente, ¿no? y no sé, tiene mala pinta, pero bueno, ¿qué esperamos para el año que viene? Porque te he hablado todo lo negativo, ¿podemos decir algo positivo de este año 2022? Pues yo pensaba que sí que iba a decir cosas positivas, me voy a decir cosas positivas. A mí a nivel personal el diseño de las colecciones, tanto mecánico, de habilidades, de diseño del juego en sí, como artístico, me ha gustado mucho. Me ha parecido muy buen año en ese sentido. O sea, colecciones yo creo que muy divertidas en general, formatos limitados bastante buenos, estándar, razonablemente bien, o sea, ya sabemos que estándar pues bueno, siempre tiene sus flaquezas porque es un formato muy pequeño con pocas cartas y al poco tiempo acaba siendo repetitivo, ¿no? Siempre al final decimos oh, son 4 o 5 mazos, todo el mundo juega lo mismo, pero es inevitable porque el pool de cartas pues es relativamente pequeño y no hay mucho margen ahí. Pero bueno, yo lo veo bien en general estándar, o sea, ya digo, sus flaquezas, pero las flaquezas que podemos argumentar año tras año desde que existe estándar. Siempre al final pues va a haber 4 o 5 mazos lógicamente porque hay 800 cartas, o sea, o mil cartas, no sé, hay pocas cartas, vamos, básicamente. Entonces es lo que podemos esperar. Pero bueno, yo creo que en ese sentido de diseño tanto artístico como mecánico para mí han sido colecciones buenísimas todas las últimas colecciones. El año que viene agarraos porque volvemos al Drain y volvemos a colecciones que están muy OP y esperemos que no vuelvan a romper el juego. Este año ha habido alguna prohibición, sí, alguna prohibición ha habido pero no ha sido como años previos que en estándar han tenido que prohibir de todo. O sea que yo estoy muy contento con ese aspecto del juego a nivel diseño. Es imposible seguir el ritmo ya de Magic. Sacan tantísimos productos, cartas, colecciones, digitales, no digitales, que ya es imposible. Yo ya me he rendido y de hecho estoy un poco ya agotado. Vale, vamos a decirlo. Yo estoy agotado, no sé si vosotros estáis agotados pero yo ahora mismo ya de Magic, o sea necesito no desconectar de Magic sino desconectar del ritmo que lleva Magic. O sea, es inviable llevar el ritmo que tiene Magic porque sacan tantísimas cosas tan rápido. Es que están, recién sacaron la última colección, la guerra de los hermanos, ya estaban sacando spoilers de la siguiente colección de New Pirexia. O sea, es que de hecho ya han salido bastantes spoilers y filtraciones de New Pirexia y aún queda un poco para que salga la colección, queda un mes y medio y se agolpa todo, se amontona, o sea, ya no te da tiempo a nada. Como quieras seguir varios formatos o físico y digital o dedicas tu vida a ello o nada. Así que yo ya estoy un poco, la verdad lo notaréis en mis vídeos, o sea, yo ya, o sea, y competitivo, paso completamente de todo el tema, uy, cuántos coches, paso completamente de todo el tema competitivo porque ya no me da tiempo, o sea, si soy creador de contenido, soy creador de contenido bastante ya, tiempo dedico al día, solamente en informarme de lo que hay, de lo que lanzan, de estar un poco al día de las cosas y todo eso y de seguir las cosas. Así que bueno, nada, año muy mal el 2022, para el 2023 yo creo que no pinta bien la cosa. Voy a ser pesimista, voy a ser pesimista, voy a prepararme para lo peor y a esperarlo mejor pero voy a intentar esperar lo mejor, venga, he dicho que voy a ser pesimista pero no cambio idea, voy a ser optimista porque a lo mejor se dan cuenta, ¿no? A lo mejor se dan cuenta de que el camino que están siguiendo no es bueno y diréis, no, pero es que es una empresa que tiene que ganar dinero, sí, pero hay empresas con ética y moral y empresas que no tienen ética ni moral y el comportamiento que están siguiendo es totalmente inmoral e indecente, están abusando de unos consumidores que están enganchados a un producto, a una droga o a un, llamémoslo X y están abusando de ello, están abusando de nosotros, saben que nos tienen cogidos y que no podemos escaparnos y están abusando de eso y eso está feo, está muy mal y bueno, así que nada, ya sabéis que por cierto últimamente he estado jugando mucho a Marvel Snap, el juego de cartas este de móvil, también está para PC a través de Steam pero bueno, es un juego de móvil realmente, es bastante buen juego, bastante mejor de lo que pueda parecer en un principio porque lo ves y es demasiado simple pero está muy bien y ha tenido un éxito bastante grande, de hecho ahora mismo ya en número de espectadores y audiencia y tal ya hay otro juego más por delante de Magic, o sea, ya estaban Hearthstone y Yu-Gi-Oh! y ahora se añade a esos pues Marvel Snap y Magic sigue quedándose hacia atrás en digamos en la lista de los jugados de los juegos de cartas más importantes o más jugados pues este año ha perdido otro puesto más a manos de Marvel Snap. Marvel Snap por cierto está diseñado por Ben Broad, es el director del juego que también formó parte del diseño original de Hearthstone, o sea, es decir, sabe lo que hace y ya desbancó a Magic una vez con un juego con Hearthstone hace ya muchos años, ¿cuántos años tiene Hearthstone? 6 u 8 años, ya adelantó, pero vamos, por muchísimo a Magic y ahora lo ha vuelto a hacer Ben Broad con Marvel Snap y bueno, si Magic sigue así dormida en los laureles pensándose que son los reyes del mambo pues así cada vez peor. No creo que, a ver, no creo que sea el fin de Magic, se ha hablado mucho de eso, el fin de Magic, pero lo digo siempre, del fin de Magic, cuando yo empecé a jugar en el 96 ya se hablaba del fin de Magic, ya se decía, bueno, ¿cuánto más puede durar este juego? ¿Hasta dónde puede llegar Magic? decíamos, no creo que llegue al 2000, eso a finales de los 90, ya se decía mucho y de hecho hubo varias ocasiones malas en las que el juego, bueno, yo creo que nunca ha estado cerca de cerrar, no creo que nunca se haya puesto sobre la mesa porque pensad que estas son decisiones empresariales de gente que no sabe ni de qué va el juego de cartas, o sea, no saben ni jugar ni en qué consiste ni qué es un elfo ni cosas de esas, son gente trajeada que lo único que les importa es el dinero, si el juego no da dinero pues lo cierran y a otra cosa, ya, o sea, es decir, ellos tienen dinero, o sea, tienen un capital y lo mueven a donde les da rentabilidad, si no les da rentabilidad pues lo mueven a otro lado, es decir, yo no creo que Magic esté cerca de cerrar, pero cuidado, no nos confiemos, Magic nunca va a morir, yo lo comentaba también por ahí en un vídeo, Magic es como el ajedrez, o sea, el ajedrez es un juego universal, eterno, nunca va a desaparecer, aunque la empresa que fabrica, no hay una empresa que fabrica ajedrez, pero ya me entendéis, aunque la empresa que fabrica Magic cerrase, nosotros seguiríamos jugando a Magic, que también lo que ha ocurrido con el tema del 30 aniversario es que mucha gente se ha dedicado a comprar proxys, o sea, cartas, entre comillas, falsas, réplicas, ¿vale? réplicas no auténticas, no oficiales, de Magic, que no se pueden jugar en torneos, pero sí que puedes jugar en casa con tus amigos, y yo creo que el tema del 30 aniversario, el hecho de que vendiesen cartas que no son oficiales, bueno, que sí son oficiales, pero que no son legales en torneos, no se pueden jugar a ese precio disparatado, ha motivado a muchísima gente a ir a los mercados, a comprar esas falsificaciones, podríamos decir, o réplicas, réplicas no oficiales de las cartas, no para intentar engañar a la gente, no para intentar revenderlas como auténticas, no para jugar torneos falsamente, sino para jugar en su casa, y de hecho yo lo he hecho, y varios amigos míos que llevaban años sin jugar a Magic, pues, o que juegan muy casualmente, básicamente lo que han hecho es, ah, pues venga, vamos a comprarnos el pack, lo primero que te compras es el pack, las cartas de beta y bonitas, y mucha gente ha hecho eso, entonces bueno, Magic no va a desaparecer nunca, Magic va a seguir existiendo, y supongo que aunque Magic cerrase, que no lo creo, si cerrasen, no afectaría mucho a los jugadores de toda la vida, porque seguiríamos jugando nuestros mazos, nuestras cartas, y nuestro juego favorito con los amigos y eso, y habría ligas y torneos, y si alguien piensa, no, ya habrá otra empresa que compre Magic, pues no, no habrá otra empresa que compre Magic, porque si la empresa propietaria actual cierra, es porque no gana dinero, entonces tú como vendes un producto que le dices, mira, mira, no gana dinero, toma, cómpramelo, pues no, cuando una franquicia no vende, es difícil que otra empresa la continúe, muy difícil, puede ocurrir, puede ocurrir, porque Magic es muy importante, y un gran juego, y alguna empresa puede pensar que es capaz de reflotarlo y sacarlo adelante, pero ya os digo yo que las empresas funcionan por beneficios, efectivamente, y si algo no da beneficios lo cierran, y si algo no da beneficios no lo quieren, bueno, el caso es que esperemos que no llegue ese momento y no tengamos ni que pensar en esto, pero no sería importante, yo creo, yo creo que seguiríamos más o menos igual, eso sí, olvidaos de Magic Arena y Magic Online, porque eso sí que cerraría para siempre, y habría que jugar al Shandalar, que tampoco está mal, bueno, pues este es mi repaso, ya sabéis, mi vídeo físico, caminando, paseando, así, me gusta pasear y dar un, ir mirando la ciudad y eso, porque se me va mucho solamente yo os cuento muchas cosas y hablo más de lo que debería, pero bueno, no importa, porque para eso estoy aquí y por eso me seguís, porque intento contar las cosas como las pienso, como las siento, pues como un ser humano y... ¿dónde tengo que ir? Estoy mirando los nombres de las calles, estoy ya cerca, creo que me he pasado incluso, bueno, pues nada más, nada más, me lo dejo por aquí, estos días seguiré subiendo mazos así de estándar, de explorer, de histórico, que pueden estar bien, algún análisis, algún análisis de colecciones haré algo, estoy pensando alguna cosita especial de colecciones antiguas que tengo que haceros que para pasar el rato, para pasar estas fiestas ahí distrayéndonos un poquito, las novedades, pero bueno, estamos ahora en esta fase, ya llevamos un mes y medio con la Guerra de los Hermanos, como que ya lo hemos visto todo en estándar y explorer e histórico casi nos han visto afectados por la Guerra de los Hermanos, así que pocas novedades los puedo traer en cuanto a mazos, pero bueno, algo traeremos. Así que nada más, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.